El magistrado Ronnie López desata la batalla judicial y logra reabrir el caso contra Jess Master. En una corte no muy lejana, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Ronnie López, ha decidido actuar como un Jedi en medio de la oscuridad, al informar que la juez séptima penal B ha reabierto la investigación contra la cuenta de NetCenter Jess Master, conocida por sus conexiones con el crimen organizado que ordenó su eliminación en enero pasado. Esta cuenta ha desatado un conflicto que pone a prueba la fuerza del sistema judicial guatemalteco. López impugnó la desestimación de una denuncia que había sido archivada por el Ministerio Público, alegando falta de pruebas. Durante su comparecencia, el magistrado enfatizó que el MP no realizó las mínimas investigaciones necesarias y que es lamentable que deba recurrir a un órgano jurisdiccional para que se lleve a cabo una investigación. Todos los medios de comunicación son fuentes abiertas donde sale un montón de nombres, aparentemente son las personas que están y manejan la cuenta X, no hicieron absolutamente nada. Entonces, a pesar que diariamente la cuenta X se pronuncia contra personas, contra funcionarios, buscar esas fuentes de información, todo lo que ha hablado de mí, hacer un análisis de peritaje, de escritura, porque esa cuenta X tiene relación con otras cuentas X. A ver, hasta obtener realmente qué personas están detrás de esas cuentas X. Es también derivado de que las fuentes abiertas, las fuentes de las redes sociales, los medios de comunicación han señalado diversidad de personas que supuestamente pueden estar participando en esa plataforma X de Yes Master. Su objetivo, demostrar un vínculo entre el perfil anónimo de Yes Master y la orden de asesinato en su contra. La juez, al escuchar los argumentos de López, decidió reabrir el caso, lo que representa un giro en la trama de esta saga judicial. Determinó con lugar nuestra petición, que tiene que investigar más a la plataforma X y Yes Master, incluyendo autorizaciones judiciales, eso sería importante resaltar, que ya ordenó que se hagan las autorizaciones judiciales para investigar todo lo que es relativo a la cuenta Yes Master. Todo esto deviene de la conspiración de asesinato que tienen contra mí, y Yes Master indudablemente ha ubicado o ha emitido en sus redes las ubicaciones exactas donde yo he estado. Además sugirió que se designe a un fiscal especial para asegurar que la investigación sea justa y objetiva. La cuenta Yes Master, señalada como la madre de la desinformación, ha estado detrás de ataques a ex operadores de justicia y defensores de derechos humanos, convirtiéndose en un enemigo formidable, en esta lucha por la verdad. Algunos señalan que Yes Master podría ser Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público, motivo por el que el ente investigador habría desestimado el caso, aunque esta información deberá revelarla el fiscal designado a este caso. La decisión de reabrir esta investigación contra Yes Master marca un nuevo capítulo en esta batalla judicial, donde la justicia busca restaurar el equilibrio perdido en el sistema. El magistrado Ronnie López ha demostrado que la lucha contra el lado oscuro de la corrupción continúa. Te informa Erick Enríquez para el canal de Rosario Ruiz, desde la nube y hasta pronto.